Por mi trabajo, estoy súper al día en cuanto a tendencias de belleza. Pero puedo quitármelo todo y aún verme increíble, solo con mi sonrisa. Presentamos Nueva Colgate Luminous White Advance. Su fórmula con la misma tecnología blanqueadora que usan los dentistas, actúa más allá de la superficie, dejando tus dientes hasta tres tonos más blancos. Una sonrisa luminosa es una tendencia que nunca pasa de moda. Nueva Colgate Luminous White Advance, diseñada para hacerte brillar. Nueva Colgate Luminous White Advance, diseñada para hacerte brillar. Nueva Colgate Luminous White Advance.